RGB, las luces de esta ciudad, división minúscula He caminado estos pasos y dientes, solo por hacerme reír Y tengo un raro presentimiento, que hay algo más que sobrevivir Y escúchame, oye, o no me digas qué hacer, pues sabes Probablemente lo haría al revés, no te lo tomes a personal, no No nací, no llego a estar en la cena, tampoco a desayunar No pude evitar hacerle la mora, a las luces de esta ciudad Y si me pierdo, no me busques tan lejos, seguro estoy por ahí No es que me estés comiendo de mi reflejo, es que no quiero que me hagas así Y escúchame muy bien No me digas qué hacer, pues sabes, probablemente lo haría al revés No te lo tomes tan personal, no, no No, no me digas qué hacer, pues sabes, probablemente lo haría al revés No soy tan joven y no es tan fiel, te oí, sé, cuando debo ceder Y no es eso No, 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 no No he brillado y me arrastrado a decirte, pero de una y otra vez Y al mismo tiempo que digo no puedo No me digas qué hacer, pues sabes Probablemente lo haría al revés No te lo tomes tan personal, no, no No me digas qué ser, pues sabes Probablemente lo haría al revés No soy tan joven, menos tan viejo Y sé cuando debo ceder Y no es tú, y no es tú Será todo, gracias